Vamos al canciller venezolano, buenos días, Elías Jagua. Buenos días María, ¿cómo estás? ¿Cómo andan los puentes, las relaciones entre España y su país? Están bien, las relaciones entre Venezuela y España han adquirido un nivel de normalidad en los últimos años y esperamos que continúe así. Y esta visita que nos ha traído a Madrid, que ha inaugurado el Centro de la Diversidad Cultural de nuestro país en la ciudad de Madrid para todos los venezolanos que aquí viven y para todos los madrileños y españoles nos va a permitir seguir profundizando esos lazos de amistad, tanto a nivel económico, tenemos una reunión importante con empresarios y también vamos a tener una visita de cortesía al canciller García Margallo. Me dice usted que están las relaciones ahora tranquilas, pero es cierto que vivimos un episodio después de las elecciones con un cierto conflicto todavía diplomático. ¿Usted cree que fue fruto de los nervios lo que sucedió? ¿De los nervios de quién? ¿Del presidente Maduro y del canciller, como dice usted, del ministro Margallo? Vivíamos un momento delicado para Venezuela, para la paz, para la estabilidad, en el momento que el candidato perdedor, Capriles Radonsky, había desconocido los resultados electorales, estaba desconociendo la institucionalidad del Estado y había hecho un llamado a protestar con violencia, lo cual se tradujo en una situación bastante delicada para Venezuela, con un saldo de 11 personas asesinadas, todos militantes de la revolución bolivariana, y en ese momento nos pareció inoportuno algunas expresiones que se dijeron desde Madrid. Por lo tanto, hicimos el reclamo formal, pero fue rápidamente superada, como también fue rápidamente superado el intento por parte de la oposición de llevar a Venezuela a la violencia. Es decir, entiendo que ya tiene el convencimiento, canciller, de que España ya reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Sí, inmediatamente esta semana hubo un buen comunicado del gobierno español y nosotros quedamos satisfechos con ese comunicado. ¿Pueden estar tranquilas los inversores y las empresas españolas que están en su país? Sí, tan tranquilos pueden estar que nos vamos a reunir con ellos en esta visita. ¿Van a aprovechar estos días? Sí, para ratificarles la seguridad del desarrollo de sus negocios en Venezuela y tocar algunos puntos que a ellos les preocupan, como el tema de la repatriación de utilidades, que ya está en vías de resolverse de acuerdo a las nuevas medidas que ha tomado el ministro de Finanzas en el Somerentes. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en Venezuela, hay muchos que se preguntan si tiene algún tipo de sentido el chavismo sin Chávez. ¿Lo tiene? No, el chavismo es con Chávez. Nicolás Maduro es el mejor garante del chavismo. El chavismo ya constituye una cultura política, una forma ideológica, una práctica ética de construir organización y conciencia popular para la defensa de la independencia nacional y de la inclusión social dentro de nuestro país. ¿Cuáles son sus grandes retos? Del chavismo para este próximo periodo, los grandes desafíos que ya el presidente Chávez había dejado escritos en el programa de la patria, que fue su programa de gobierno que presentó hace un año exactamente, cuando inscribió su candidatura y que ha sido ratificado por Nicolás Maduro, nuestro presidente, como el programa para los seis años y que fue ratificado al ser elegido Nicolás Maduro, implica en primer lugar el gran desafío de Venezuela es el desarrollo de una economía productiva para la satisfacción de los bienes y necesidades de nuestro pueblo y poder comenzar a desarrollar una política de exportación ahora de cara a que somos miembros del Narcosur, que se está constituyendo un espacio económico con los países del Alba, con los países del Caribe. De manera que el gran reto estructural de la revolución bolivariana para estos próximos seis años es incrementar su producción de alimentos, industrial, textil, para satisfacer las necesidades de un pueblo que tiene cada día más capacidad de consumo. Y en esas políticas sociales, ¿va a dificultar la situación económica en la que vivimos? Crisis en buena parte del mundo y también ese problema de abastecimiento. Bueno, nosotros afortunadamente nos desenganchamos hace tiempo del modelo neoliberal, que es precisamente, desde nuestro punto de vista, quien está causando el gran desequilibrio económico en Europa y buena parte del mundo. Venezuela, los desafíos que tiene en este momento de abastecimiento, inflación, tienen que ver precisamente con lo que hemos pasado en los últimos meses. Nadie puede negar el impacto que tuvo la convalescencia y el triste fallecimiento del comandante presidente Hugo Chávez para Venezuela. Todos los actores políticos y económicos estaban a la expectativa del proceso de salud que aquejaba el presidente Chávez. Muchas cosas se paralizaron, muchas inversiones, muchas decisiones. Y, bueno, tuvo un resultado muy puntual en este primer trimestre de nuestra economía, que aunque seguimos creciendo, bueno, estamos enfrentando el desafío del abastecimiento y de la inflación. Pero creemos que este mismo año, con las medidas que ya ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, podemos avanzar rápidamente en retomar los indicadores positivos que traían. ¿Es decir, confía en esta segunda mitad del año para remontar? Sí, en esta segunda mitad del año el tema de abastecimiento. Creemos que podemos amainar el tema del crecimiento de la inflación y estamos seguros que recuperaremos la senda del crecimiento que el año pasado estuvo cercano al 6% del PIB. La FAO va a reconocer en los próximos días a ustedes su lucha, su lucha contra el hambre. Había una fecha que era en 2015. ¿Cómo han conseguido ustedes reducir a la mitad esas cifras que se les exigía? Con socialismo. Con reivindicar el derecho a la alimentación como un derecho humano y no un negocio. En Venezuela, cerca de 16 millones de personas tienen acceso a productos subsidiados a través de las redes de distribución que el Estado socialista ha generado, Mercala, Abasto Bicentenario, entre otros. 5 millones de personas, 4 millones de escolares y 600 mil personas en las casas de alimentación comen gratuitamente todos los días en Venezuela. El presidente Chávez y la revolución socialista bolivariana se propuso como un elemento fundamental la erradicación del hambre. Y gracias a ese esfuerzo, a las políticas socialistas, a la voluntad del presidente Chávez, a la recuperación de nuestro ingreso nacional, sin la nacionalización de la industria petrolera y otras importantes áreas estratégicas, no tuviésemos el ingreso para sostener un sistema que le permite hoy a los venezolanos y venezolanas vivir sin hambre. Y agradecemos mucho el reconocimiento que se le va a hacer a Venezuela en el marco de la cumbre de la FAO como el país que logró la meta de erradicar el hambre antes del 2015. ¿Han ustedes llegado a cuantificar cuánta gente está saliendo venezolanos que estaban viviendo en España por culpa de la crisis y están regresando a su país? ¿Lo tienen ya cuantificado? No, no hemos tenido un registro de este tema, pero todos los venezolanos y venezolanas que puedan estar en Europa en una situación difícil, en primer lugar, cuentan con nuestro apoyo en el sitio donde estén. Y luego su patria está abierta para todos, independientemente de la posición política y ideológica que tenga. He estado preguntándole, en este caso por las relaciones de su país, de Venezuela con España, pero también nos interesa saber sus relaciones con otro tipo de países. Con Colombia, sabemos que el presidente Santos tuvo una reunión con el señor Capriles, que no sentó demasiado bien al gobierno de su país. ¿Ese hecho va a evitar que ustedes sigan participando en el proceso de paz de Colombia? ¿O son asuntos diferentes? No, te explico un tema puntual. Nuestro descontento con el gobierno de Colombia respecto al recibimiento del dirigente opositor, se refiere a que este dirigente en este momento está fuera de las reglas del juego democrático. Desconoce al presidente de la República, desconoce al poder electoral, desconoce al poder judicial. Hizo una convocatoria a protestar con violencia que tuvo un saldo lamentable de muertos en nuestro país. Y por lo tanto, no es delicado que un gobierno hermano, en el cual Venezuela está colocando esfuerzo, voluntad y pasión para la paz, reciba a alguien que está jugando a la desestabilización en Venezuela. Ese es el punto central del desacuerdo. Creemos que podemos superarlo. Ahora, nosotros ya le comunicamos a ambas partes que continuamos en la mesa de diálogo y negociación por la paz en Colombia. Para Venezuela es vital la paz en Colombia. Primero por una razón ética. Son nuestros hermanos más cercanos. Con ellos convivimos. Millones de colombianos viven en Venezuela producto del éxodo que produjo la guerra. Y nosotros queremos para ellos, para los que están en Colombia, para los que están en Venezuela, que su país viva en paz. Y para la tranquilidad en la frontera venezolana es vital la paz. Y vamos a continuar siempre que las dos partes estén de acuerdo, poniendo toda nuestra pasión como la puso el comandante Chávez para que esto se produzca. ¿Cómo andan las relaciones con Estados Unidos? Se lo digo porque recientemente hemos visto esa fotografía de usted con John Kerry. ¿Se está normalizando un poco la situación con Estados Unidos? Sí, nosotros desde noviembre pasado el presidente Chávez ya había autorizado al entonces canciller Nicolás Maduro, ahora nuestro presidente, a iniciar un conjunto de contactos a solicitud del Departamento de Estado. ¿Es decir, fue a petición del propio Hugo Chávez? No, fue a petición del Departamento de Estado. La señora Jacobson llamó al entonces canciller Maduro y el presidente Chávez autorizó que se abriera el canal de comunicación. Luego, en el marco del fallecimiento del presidente Chávez y de las elecciones, hubo vocerías inapropiadas desde nuestro punto de vista y se congeló. Pero luego la hemos retomado al más alto nivel y con el señor Kerry hemos llegado al acuerdo que queremos tener ambas buenas relaciones, basadas en el respeto mutuo y que podemos designar embajadores en los próximos meses. ¿Tiene fecha ya para eso? No, hay una próxima reunión entre la señora Jacobson y nuestro encargado de negocios recién designado por el presidente Maduro, Calixto Ortega, para que se inicie el proceso de establecimiento y designación de los embajadores. ¿Dónde se enmarca la próxima visita de Nicolás Maduro con el Papa Francisco? ¿Es un intento por mejorar las relaciones con la Iglesia? No, sabes, el presidente Maduro va a recibir el reconocimiento de FAO a Venezuela por su lucha contra el hambre, va a participar en la cumbre con una intervención y en ese marco solicitamos una audiencia con el Papa, sobre todo porque le ha motivado mucho al presidente Maduro los mensajes que ha enviado el Papa acerca de querer luchar contra la pobreza en el mundo. Y como ese es un tema fundamental para la revolución socialista bolivariana, queremos ponernos a la orden del Papa Francisco en todo lo que pueda ayudar a Venezuela, como lo hemos hecho a través de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, en muchos países de América Latina y el Caribe, ponernos a la disposición para una gran cruzada contra el hambre y la pobreza en el mundo. Creo que es necesario. Dígame, ¿Nicolás Maduro es venezolano? Se lo digo porque hay algunas fuentes que están poniéndolo en duda en las últimas semanas. Bueno, es parte de una guerra de rumores que desde Bogotá se ha instalado con oscuros personajes, presidentes colombianos, asesores de publicidad e imagen que trabajan con partidos del gobierno en Colombia para generar zozobra, desestabilización, rumores, etc. Nicolás es totalmente venezolano, de una barriada popular de Caracas, baila salsa como ninguno y toca tambores y timbal. Se lo explico, más que nada, supongo que la gente que nos esté viendo que igual tiene la duda por qué pregunta eso María en este caso, simplemente porque es cierto que dice las leyes que no podría ser presidente si no fuera venezolano y es verdad que está sonando. Si no fuese no lo hubiésemos postulado, es totalmente venezolano, de Caracas, de la parroquia del Valle. Pero él mantiene el silencio, él genera un poco de duda. ¿Sobre qué tema? El propio Nicolás Maduro, sobre este asunto, no se pronuncia. No, porque eso es algo absolutamente... Es como te digo, es darle cuerda a los rumores que desde Bogotá, quienes trabajan con la oposición, generan cada día cualquier cantidad de rumores. Eso es uno más entre miles, entre miles destinados a minar la credibilidad de la dirigencia bolivariana y revolucionaria que quedó demostrado su fortaleza. Porque a pesar de las circunstancias en las cuales fuimos a las elecciones, con la pérdida de nuestro líder fundamental y fundador Hugo Chávez, en medio de circunstancias económicas difíciles, en esta coyuntura, nosotros logramos una victoria sólida, una victoria sólida para continuar la revolución bolivariana. Canciller, agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos, en Televisión Española, muchísimas gracias por habernos invitado aquí y el próximo día le esperamos en el plato. Cuando usted quiera, muchas gracias. Buenos días. Gracias.